El WNRS Mira cabrón, préstame atención Que sigo aquí sonando retumbando el cantón Que sepa que la cuadra está tranquila, no se alarme No quiero putos fecas buscando quien me la mame Mira cabrón, préstame atención Que sigo aquí sonando retumbando el cantón Que sepa que la cuadra está tranquila, no se alarme No quiero putos fecas buscando quien me la mame Tirando pesado, siempre mal hablado Cargando la letra, nunca me he acostado Soy el cherry bloco de todo el condado Moviendo la cabeza para todo el estado Que suena la bocina, pero sofisticado Meter el ritmo a padre bajo bien tumbado Zapoban y dejaos conmigo conectando Mira, deja, te explico cómo va el mandado Me meto chingo en el beat, pa' que suene chido el hit Meter en el verso corazón y seso, ¿me entiendes? You know what I mean Demuestro en un ritmo violento que soy nuevo en esto No pierdo el intento de ser un maestro Aquí no para el tiempo, con el doble tiempo Por la vida es un riesgo, por eso me centro Cabrón, si me entiendes, yo no hago con esto No saca velera hasta que quede el texto rifado Pesado, cargado, ligado, montado, parado, sentado Si lo he demostrado, la lírica métrica no es complicado Por eso mi hermano yo me la he jugado Que sepa que el gordo aquí se la ha ganado Palabras escupen, sale mi saliva Que estaba diciendo todo, se me olvida Fantasma de Pac-Man no tiene salida Se acaba el juego, te quedas sin vida Solo son ideas, salen convertidas Querían la otra rola, aquí la tenías Sin sacan los dientes, lo digo Enseguida lo hablamos y cero te explico mentiras Mira cabrón, préstame atención Que sigo aquí sonando, retumbando el cantón Que sepa que la cuadra está tranquila, no se alarme No quiero putos fecas buscando quien me la mame Mira cabrón, préstame atención Que sigo aquí sonando, retumbando el cantón Que sepa que la cuadra está tranquila, no se alarme No quiero putos fecas buscando quien me la mame Chupo Gang Chupo Gang Chupo Gang